A Diana Molina muchos de ustedes la conocerán porque ha salido en la tele y esto de salir en la tele parece que ya da caché. Sin embargo a nosotros nos cae bien, pensamos que tiene mucho que aportar y por eso la hemos traído aquí, pero se la queremos presentar de una manera diferente y se la presenta Cristina Serrato. Diana, que de pequeña quería ser misionera o casamentera, hoy en día realiza una apasionante labor que le aporta riqueza, crecimiento y humanidad. Es coach. Sevillana de nacimiento, recuerda de su infancia a su padre, la generosidad y el trabajo de sus abuelos, la costura, la brecha de su hermana y las perrunas. Positiva, comprometida, luchadora y perseverante, le emocionan la vida, el amanecer, las buenas noticias y las desigualdades. Esas que le hacen vivir dando y colaborando y ser fiel a su creencia en el ser humano y sus ilimitadas posibilidades. Apasionada de la buena conversación, la soledad escogida, el deporte, hacer punto o experimentar en la cocina, dedica su tiempo libre a disfrutar de sus hijos, amigos, naturaleza o leer. Le gusta el amarillo, el olor a vida que desprende un bebé, el sabor de un buen bizcocho y las montañas repletas de árboles. Sería una tierna e inteligente Audrey Hepburn, un avemente Coco Chanel, una buena madre de cuento y se dejaría cunar por el Gutenacht de Brahms. Para Diana, que piensa que la felicidad se halla en las pequeñas cosas, no hay nada como el placer de despertar a sus hijos cada mañana, desayunar bajo los rayos del sol o reír junto a los suyos. Cree en el esfuerzo, la paciencia, el valor, la perseverancia o las duchas de agua fría matinales. Está convencida de que creamos milagros con nuestra forma de pensar y le pediría al genio de la lámpara, si pudiera, que contribuyera por el mundo, que distribuyera por el mundo. Compromiso, pasión y responsabilidad. Compromiso, pasión y responsabilidad, Diana. No tengo palabras. Les pasa a todos, ¿eh? Es que además invitas a que sigamos sacando todo lo que llevamos dentro. Qué bonito. Gracias, Diana. Cristina. Bueno, me he emocionado, ¿eh? Se me corre el rímel. Muchas gracias. A ti.